Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Supermisterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Supermisterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Es la misma empresa que mete mensajes subliminales muy extraños en las películas Son los mismos que no quisieron transmitir la película Sonido de Libertad en su plataforma Me estoy refiriendo a Disney El pasado mes de septiembre una niña desapareció en un parque de Disney World La niña se encontraba comiendo con sus padres tranquilamente Cuando de pronto le dieron ganas de ir al baño La niña le pidió permiso a su madre de ir al baño Como la madre pensó que se encontraban en un lugar muy seguro Y de plena confianza permitió que la menor de edad ingresara a uno de los baños sola Pero todo comenzó a ponerse turbio cuando la madre de la niña se da cuenta de que la niña se estaba tardando demasiado Por lo que decidió ir al baño Cuando entró al baño vio a un sujeto vestido con una botarga de Mickey Mouse Llevándose a la niña por un pasadizo secreto que estaba detrás del baño La madre no pudo hacer nada porque el muro se cerró demasiado rápido como para entrar Pero sí fue a denunciar el hecho a los policías del parque Exigiendo que se destruyera el muro para poder rescatar a su hija Sin embargo la mujer fue tiltada de loca y con problemas mentales Así que fue internada en un psiquiátrico Te voy a pedir un favor Si tú eres una persona que vive en los Estados Unidos O también si viajas a Estados Unidos Jamás se te vaya a ocurrir ir con niños de visita a este parque Ya que en los parques de Disney secuestran a los niños Y ya van muchos niños que desaparecen en este parque sin volver a ser encontrados Detrás de esa fachada infantil y amigable que tiene Disney Se encuentra toda una mafia negra con la que Disney trabaja para hacer negocios perturbadores con los niños Ya que por si no lo sabías Ese es el segundo negocio de Disney Y por cierto el que más importa y del cual de donde sacan más ganancias económicas Y aunque parezca que no hay justicia para Disney Por ser una empresa tan poderosa las cosas caen por su propio peso Pues todas las películas de Disney están perdiendo millones de dólares Cada producción es fracaso tras fracaso Y aquí es donde me atrevo a decir que la justicia llega de muchas formas Y nadie se escapa de ella Porque tarde o temprano llega Por el momento solo te digo que algún día sabremos la verdad Detrás de las desapariciones de estos niños en los parques de Disney Y entonces la gente descubrirá que Disney es una empresa mafiosa Que tiene mucho poder y control a nivel mundial Pero quiero saber tu opinión ¿Qué opinas acerca de la desaparición de esta niña? Y por último ¿Por qué o para qué Disney se roba a los niños? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.